Es que no oye usted, don Carlito, que ella no lo quiere. No, no se me angustie. La ahorita, usted ha tomado las gordas y su mamita. No, déjela, déjela, déjela. Quiero. Que buena, hija. A leche. No prendí esa chicha de la vaca, estaba tomando leche atado. Ay, estamos platicando. Y el último abrazo, nada, nada, nada. ¿Por qué hizo eso? No, no quiero este palo. No, Laurita, yo le voy a dar un abrazo, Laurita. Aunque sea el último, aunque sea el último. No, no lo quiero abrazar yo. Tranquilo, don Carlito, yo no me voy a dejar que vuelva a lastimar a mí, Laurita. ¿Está oyendo, verdad? Laurita, no me puede hacer eso. No me puede hacer eso, Laurita. Como que está marcando el tronco en Aranjagri. Que me diga que me va a dar hasta el último lujo, pero ya no, ya no lo quiere. Ella quiere quedarse mejor conmigo, yo le voy a dar. No le voy a dar lujo, Laurita. Pero usted lo que dijo que ya no lo quiere. Claro que sí, yo sé que usted no. Usted no le va a dar lujo, si ese es un hecho. ¿Qué lujo le va a dar a usted? Pero le da comida, usted dejó los teléfonos y motos. ¿Qué es lo que se ha hecho en el pueblo? ¿Qué edad? ¿Usted le da comida? Sí, yo le da comida. ¿Y él no le da comida? ¿Qué edad? 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 No, don Carlito. ¿Me lo quiere dar sí o no, Laurita? No, abracen a Laurita. No, don Carlito, usted me está confundiendo con Laurita, que me quiere dar un abrazo. ¿Me quiere dar un abrazo a Laurita, usted sí o no? Sí, sí, sí. No, porque no me gusta la verdad, mi hijo, que esa muchacha, pues, si hubiera diciéndole a usted de que usted es el criptimañoso, va a creer. Está rectimal esa muchacha. Nosotros, acuerden que yo siempre le digo, cuando no hay algo, cuando se crece. Pero como usted no lo revisó, por eso miren los problemas que nos ha metido. Pero como llegó un pulguito y le grité, pero como vaya no lo escuchó. Sí, pero una señora para ver que es riquitín bruta ella, porque a Nesca, que a Asté le había sacado de los bolsas eso. Yo no sé qué le pasa a la gente de este lugar. Pero miren, mi hijo, pero la verdad yo estoy riquitín contenta. Ay, estoy riquitín contenta porque mañana entra su hermana chimpayata, ¿qué? ¿Ya se acuerdan? Ya le hemos dejado ahorita, miren, pero está riquitín. Ojalá porque no la hemos traído a conocer todos estos lugares donde usted, Asté ya anda conociendo, miren. Porque yo lo traje acá a usted para que conoce al patróncito, miren, ya mañana entra ella. La voy a traer para que conozca al patróncito, pues ya lo vivamos bien todo. No lo conocimos, no lo conocimos, patróncito. Sí, no sé, es que Asté no se acuerda. ¿Qué es aquel señor que vimos? ¿Cuándo lo vimos? Ayer lo vimos, pero Asté no se acuerda, hijo. Pero ya va a venir su hermana a conocerlo. Eso va a ser lo que es riquitín importante, que ya los tres estemos acá, miren. Y el señor, por aquí, que ella me ayude a lavar los trastos, porque ese señor tiene riquitín grande ahí en la hacienda. Sí. Entonces nosotros la vamos a traer para que venga. Tiene que estar este riquitín contenta para cuando tenga su hermandito, miren. Eso sí, que hay que reconcíjarla porque allí, miren, vénase para acá, no que no me lo distraigan. Esa poladita es que a usted, mijo. Tan riquitín quieto, ¿quién? Así, venga, así, mijo, no se me vaya muy lejos. Miren, me recompuga así, eso, ve. Y agüita. No, tanto agüita. No, tanto agüita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuál! ¿Por qué te vas, pues? ¡Ah! ¡Aguantaste, pa! ¡Aguantaste la presión que te puse, pa! ¡No vas a ver! ¡Te voy a encontrar otra vez solo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se está en la sangre caliente! ¡¿Te fuiste, pa? ¡No! ¡Ya! 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 La voy a poner la quecha, la tortilla de tortillitas, que nosotros echamos en este pueblito! ¡Pero quiera una tortilla riquitihuena, que fuera maíz, harina y maíz! No hay quienes aquí usan ni una bolsa riquitihuena, ni esa... no son riquitihuenas, ¿se acuerda usted? Se iba allá, pues, iba a poner el puñete de maíz... y les echaba, suelto calientito, yo no soy rica, mi hijo... Y usted, hágale caso al patrocito, cuando lo mande, a veces haría los puercos, los patos, hasta que hágale caso, mijo. No andes riquetinojado, porque si no, el patrocito lo puede recorrer a rato, y a usted no nos preocupa, si no podemos perder el trabajo. Así que es rico un puerto. Póngasela llena, mire, si le cayeron los patrocitos a usted, niño tan inquieto, qué pobre, sí, póngaselo, vamos. Pero si no, el patrocito va a estar riquetinojado. ¡Vámonos! ¡Ven, hasta aquí, subamos, que juegas, aquí, sí, sí, tú vas, subamos. ¡Venga, señorita, váyanse! Marlito, por favor, ya deje de andar molestándole a la gruta. Es que sí, pues sí, mija, yo quiero que me queden claras las cosas, porque no quiero dudar. ¡Clara! ¡Clara! Yo quiero que usted me diga... ¡Clara, cómela, lleve el huevo! No entiendes. Ya no lo quiero, ya no, por lo que usted me hizo. ¡Clara! ¡Voy sí! ¡Vámonos la grita! ¡Vámonos la grita! ¡Vámonos la grita! ¡Vámonos la grita! ¡Saludos, Carlito! ¡Saludos, Carlito! ¡Venga, Nami! ¡Vaya, señora! ¡Señorita! ¡Venga! ¡Nami! ¡Nami! ¡Voy a llorar! ¡Nami! ¡No te importa que llores! ¡Mija! ¿Y por qué no va a llorar si me ha hecho un gran desprecio ahorita? ¡No, mija! ¡No me hagas esto, mija! ¡No! 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 ¡No me esperaba que me hicieras esto si yo te he dado todito! ¡Tantas cosas hermosas! ¡Ya están! ¡Ya te las tengo aguardadas! ¡Pero igual no me hiciste escucharme! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Nagún día te vas a dar cuenta ya! ¡Esa mujer no te va a cuidar como yo te he cuidado! ¡Has quedado todito lo que tú me has pedido! ¡Ya nos sentamos ahí! ¡No pases tiempo! ¡No pases tiempo! ¡Sí! ¡Ahí quedó! ¡Nos dejamos sentados! ¿Ya te van a regresar a la trena? ¡Ya te voy a trabajar hasta mañana! ¡Ah mí me va a regresar! ¡Ajá! ¡No sería este vos! ¡El que le robó el dinero! ¡Ves que sales al dinero hombre! ¡Ya vienen estas estando medio amañosos! ¡Ay sí! ¡No! ¡Ni trabajar quieren! ¿Puede ser que la haya sido? Pero si ya estuviera ahí, ¿no? ¿No estuviera vestido así como anda, vos? No, viejo, papá, no hay que presumir. ¡Ajá! Entonces estás acercando, viejo, cállese. Para mí me pagan... ¿Sabes qué es el dinero, viejo? 1.200 casas más a 1.200. 1.200, 2.200. Y lo que le robó a mi esposa. Y eso no lo dice. Porque usted se lo ha quitado. Usted lo ha quitado, lo robó. Para que vea. No, pero... Me acabó tan pronto el amor que me... ¿Qué amor? Si no tenía amor a nadie. Ella es lo más que solo a mí. Sí. Regresó el dinero y ya. ¿Cuál dinero, pues? El que yo le había dado a mi esposa para que fuera allí a... A algún chequeo, pues. Bueno, si no tengo que estarle dando explicación a usted. Para el chequeo, para... Usted dénos el dinero y ya estuvo. Él es mi embarazo, para eso lo ocuparía. No le estoy diciendo nada a este. Está embarazada. Sí, está embarazada y vamos a ser padres. Así que... ¿Qué tal, liga? ¿Qué tal? ¡Shh! ¡Qué tal! ¡Vamos acá! Está embarazada. Colocando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está mojando. Que tal. Allá tu maestro Allá tu maestro Uno Mira, mira Caballo Que esta embarazada Yo no tengo el dinero Le digo Vamos a quedarnos Vamos a morir Y como lo vamos a separar Vamos a separar Está embarazada Pero vamos a quedar aquí Vientan un tal visto Que un tal mañoso Que eran nosotros No, vamos a ver quiénes eran Aquí ya me mapan a ser No me peguen para que voy a ir corriendo Salga ya pues Salga así Cuál dinero fue El que lo robó, le robó a ella Semejante bolochuco Ay si bolochuco No lo esté tocando usted Si lo que pasa es que Tiene que dar así como Tuvo el valor de agarrarlo Tiene que entregarlo Está seguro que hijo de este Sí, estoy segura ¿Cómo que no va a estar segura? Segurísimo Que pues Quien tiene que estarle Ajá Mira, ya no estoy hablando De nada de eso A mi no me estoy empujando No, 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 no No, no, no Deja de estarla tocando Ya lo digo Mejor que caiga con el dinero Y ya estuvo ¿Y cómo voy a caer que están de golpeo? ¿Quién me des dinero? ¿Cuál dinero? No, pero él comprando pantalones viejitos Para disimular Ese mismo ya lo dijo ¿Y cómo quiere que ande planteando? Pues si yo Miren, yo no tengo 10 pantalones Que hay aquí No fríen Pues si, está hablando como usted Como usted No, yo no Dele el dinero ya estoy Yo estaba aquí Este es mi lugar Donde vengo a descansar ¿Por qué no se van? A descansar A descansar Mira de arraso Venga, si usted no le da el pan Que va a estar enfermo Sí Enfermo de usted No, porque Se va a caer No, porque Yo porque trabajo Trabajo Si hay una vez que trabaja Si Si De jugar vengo pues Están mal hechos Están mal hechos Están mal hechos Pero que no tengo Porque está perdiendo el tiempo Con esto y usted Vámonos Todo es mejor Váyanlo ¿Usted sabe pues? Está bien No es perro Que mala amor Questa embarazada Y para eso Va a ocupar el sujeto Por eso Paquete caraylado Bruto Tenía nervios Cuando estaban Con las nalgas Pa arriba Bien bolos Venimos nosotros Y Cha, cha Le quitamos el pilluya Pero lo que no sabe es donde lo tengo, porque solo yo sé incluso, ni aquel sabe, pero me da lástima, me remuerde la conciencia a ver que está embarazada, y para eso lo he ocupado, y más que ese pistón mal hecho dice que trabaja, y ya ni trabaja, que antes que ella lo andaba, y era bastante, más que yo comprarle esta clase pantalota, que es cara, pero como, uno se va un poco lo más cómodo, pero yo, si me siento mal, 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 yo no sé que voy a hacer, porque tampoco le puedo decir que yo soy mañoso, que van a pensar, me voy mejor, y eso es lo que no es el mañoso, pero me mandó a otro, y yo estoy seguro que es con el que él si anda siempre, con esa amiga, a mi es amiga, pero no, es que el mañoso, está embarazada, no, ya, ya no lo están viendo, ¿qué es que vas a hacer?, y yo para allá, yo agarré la camisa, ¿qué es eso?, entonces, ah, en esta vez, en esta vez, me tengo de zapato, sin quitar, y en ese mismo, como es que va a agarrar en carrera, está en zampada en la misma camisa, hasta luego se me tiró en camisa, y ya no se para, ah, y hágame chiste, hágame chiste, como fuera, Tengo camisa, que es la única que tengo, porque los hueviaron el piso y ustedes tiraron. Pero ya sabemos quiénes los hueviaron. Ya sabemos quiénes son. Y mire, vamos a planear algo.